¡Suscríbete al canal! Como dioses, así voy a jugar De modo dios Vale, ¿qué hay aquí? Flechas, menudo mierdis Vale, comida, flechas Hay un pantalón ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! La clave, la clave Para la victoria Cuando tengo suerte, significa que va a ganar O sea, si me pasa algún Hecho así de esta característica Digamos de De suerte, significa que voy a ganar Eso es un mensaje que me lo mandan Los dioses Los dioses de los Hunger Games O sea, Posei Posei Zeus Que es el dios de los Hunger Games Por si no lo sabían ¡Hala! Se acaba de aprender otro dios Conmigo Si, mi canal no es solo de gameplays También es de cultura Vale, vamos a dejar estas espadas De una mierdis que hablo Vale, quiero coger esto Experiencia Bueno, la experiencia siempre me viene bien Ya que se acumula Y nada Viene genial Vale, más experiencia Imagínate Juegas unas cuantas partidas Hasta llegar al nivel 100 Vale, el nivel 100 no Hasta llegar al nivel 30 Y en una partida No sé, que la tienes prácticamente perdida Vas a una mesa de encantamientos Que en todas las arenas hay Y... ¡Pum! Y te haces una espada Que se yo De piedra Con nivel 30 Y toma ya Y en la cara a todos A la espada Hierro y pechera Vale ¿Qué es por aquí? Aquí me voy a hacer Millonario De tantos cofres que hay Bueno, millonario No, técnicamente no Sino que voy a estar Lechitado ¡Ah! La diamante Perfecto Esta partida Esta partida Bueno, flechitas Manzana Esta partida Pinta para bien Y cuando pinta para bien Chin, 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 chin Chin, chin, chin Vale Me voy a hacer Copyright Por petróleo Vale Ah, ya tengo pechera Perfecto Vamos a salir Vale Voy que me he puesto a salir Vale Estoy listo para Para matar a todo el mundo Vamos Quiero matar Lo malo es que este mapa Es bastante grande Pero aunque la verdad Me gustan los mapas grandes Pero O sea Me gustan los mapas grandes Porque Digamos Visualmente ¿No? Pero Pero a la hora de jugar Así que es bastante pesado ¿No? Encontrar a los enemigos Paltú Ajaja Bueno Este chico Red Trapper Bueno No soy De alianza De alianza De alianza con él Pero él me estaba preguntando Si iba a subir El video Y yo le digo que sí Porque supongo O sea Si este video lo están viendo Es porque claramente Lo subí Voy a matar a este Ojalá que lag Lag El enemigo El enemigo del gamer Vamos Vamos Pinapato Pincapato Pinpato Bueno Perfecto Bien Quedamos tres Y Ah Y me estaba preguntando Bueno Vuelvo al tema Del chico Red Trapper este Me estaba preguntando Si iba a grabar Y como claramente Ustedes están viendo el video Igual Lo estoy Todo esto Lo estoy grabando Para mí solo Bueno Pero Claramente si ustedes Lo están viendo Es porque no soy Eh Vale Voy a dejar Toda la mierda 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 No Mierda no Es mierdis Porque es como Un tipo de diminutivo ¿No? Que está Perfectamente Eh Eh Acoplado en la RAE Vale A veces Se me va La olla Chicos ¿A qué se me va La olla? Se me va Me pongo un poco loco Y acá está Red Trapper Que lo voy a matar Con todo mi cariño Y pasión En serio Bueno Eh Si lo mato Claro Porque igual me mata LOL Dice Tranquilo Con cariño Es con cariño Hola chaval Tenía diamantes Bueno Que va con Con mucho cariño Porque creo que dijo Que se había suscrito al canal Y yo dije Pues bueno Vale Pero nunca me dijo Tim Así que yo Lo mato Vale Quedamos Dos Si no me equivoco Si perfectamente Quedamos dos Y le voy a decir A este tipo A Hagrox Si le quiere hacer Una lucha de honor ¿Qué es una lucha de honor? Se supone que es una Batalla Para no decir lucha de nuevo Valga la redundancia Es una batalla Que se realiza En el centro De la spawn Que es una tradición De los juegos del hambre En el que Supuestamente Nos regalamos cosas Pero Realmente Esto no pasa Casi nunca Y quizás Si se hace la lucha de honor Pero sin regalar cosas Así que Eso vendría siendo A la chaval Si esto subiera En el survival Vamos Sería el El dios de la esmeralda Como dicen por ahí A ver si me responde Porque dijo LOL Y ese LOL No sé No puedo interpretar Interpretar De muchas maneras Como que me haya visto O O se está riendo de mí O O cualquier cosa Y aquí como me viene Un mapa Todo tranquilito Esperando A que venga Este chico Ondas En el centro En el centro De las estructuras De madera Estas Es que No sé como se llaman Pero De madera y piedra Pero realmente No sé como se llaman En serio Puse en donde Vaya Vaya fel Necesito una mesa Crafteo En serio Porque me quiero hacer La espada De diamante Pero no he encontrado Bueno Evidentemente Si lo hubiera encontrado Lo hubiera hecho Pero Voy a hacerlo acá Un poco el tonto Yo en mis buenos tiempos De parkour Podía hacer esto ¿Dónde está este chico? ¿Dónde está este chico? ¿Dónde está? Hola 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 Uno Dos Freddy Viene por ti Tres Cuatro Bueno chicos Hemos ganado La partida Espero que les haya gustado Y con un simple like Pues Me ayudan a A saber si les gustó el video Y nada chicos Como siempre Un like y un favorito Siempre se agradece Un subo más Comparte este video Muchas gracias Un saludito Y No, no, no No, no, no No, no, no Nos vemos chicos Un saludo Un saludo